Hola, bienvenida a los diálogos ITD y TV. Tras dos años de pandemia, DES vuelve a celebrarse de manera presencial. Nos encontramos con Nacho Villoc, director del Congreso, y con Sandra Infante, directora de DES 2022. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Efectivamente, gracias por invitarnos a contaros qué es lo que hemos preparado este año en el DES. Precisamente, ¿qué es lo que habéis preparado este año? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente? Bueno, pues lo primero, como bien has dicho, es la primera edición presencial que volvemos a hacer desde 2019. Y bueno, sobre todo lo que vamos a hacer es respetar lo que es nuestro ADN. Nosotros nacemos con el objetivo de poder ser la plataforma que va a unir a todo lo que son las tecnologías que se están creando con aquellas corporaciones y entidades que las necesitan, sobre todo por industria. Entonces, hemos estructurado un evento que tiene lugar con tres grandes bases. Por un lado, si hablamos de tecnología, tenemos que tener en cuenta que tenemos que poder enseñar esas tecnologías. Entonces, disponemos de un gran showroom donde todos nuestros participantes van a poder exponer todas esas tecnologías, servicios e innovaciones que están poniendo a disposición. Por otro lado, evidentemente, lo que queremos es hacer también una transferencia de conocimiento, una capacitación tecnológica realmente para todos los asistentes y las marcas. Y para ello hemos creado un gran congreso donde vamos a encontrar muchos contenidos, que luego nos desvelará Nacho. Y realmente lo que queremos acercar es, efectivamente, a estas industrias aquellas cosas que son más importantes y que están realmente aportando esa disrupción en cuanto a transformación digital de estas compañías. Pero no podemos olvidarnos que hay una tercera pata, que es lo que nosotros denominamos el networking necesario para que se generen realmente oportunidades de negocio, oportunidades de negocio que sean ya. Siempre hablamos de que nosotros nos dirigimos tanto a grandes corporaciones, como a pymes, como a administraciones públicas, pero también a los emprendedores. Entonces, este año, además, vamos a crear una gran área que vamos a denominar The Startup World, por ahora, ya veremos cómo lo terminamos de denominar, en el que vamos a dar vida a todo el ecosistema emprendedor de manera significativa, con su propio escenario para realizar una competición de startups. Habrá contenido relevante en cuanto a inversión y, bueno, pues todos aquellos programas que un emprendedor tiene que tener en cuenta y en el que se pueda apoyar para poder avanzar en ese proceso. Habrá zonas de brokerage y de networking para hacer reuniones one to one, de manera que también podamos generar esas oportunidades para ellos. Definitiva, al final, lo que creamos en el DES es esa oportunidad para que nuestros visitantes, que vienen buscando socios tecnológicos realmente para seguir avanzando en la transformación digital de sus compañías, puedan encontrarlos allí y que, de verdad, realmente impulsemos la competitividad de todo el tejido empresarial español. Elema ha elegido este año Remaging Business. ¿Qué tecnologías son las que están ayudando a las empresas a reimaginar los negocios y que van a estar presentes en DES? Bueno, las tecnologías que van a estar más presentes en DES son las tecnologías exponenciales. Algunas ya son bastante antiguas, digamos, pero que están ahora convergiendo. Me refiero a la realidad virtual y realidad aumentada, que ahora se han convertido en la realidad extendida, que es la semilla del metaverso en la convergencia con Internet de las Cosas. Hay bastante foco en Internet de las Cosas, IoT, Internet of Things, realidad virtual aumentada. También van a estar muchos temas de ciberseguridad. Por supuesto, la inteligencia artificial, que es todos los algoritmos y el machine learning que está por debajo. Mucho énfasis también en 5G y el cloud, que es un poco el enabler, el facilitador para que todas estas cosas pasen. Pero más allá de las tecnologías, estamos poniendo mucho énfasis en qué se puede hacer con ellas, en el para qué. Porque están las tecnologías y están las industrias que las están aplicando. Y ahí va a haber un foco muy específico, por ejemplo, ah bueno, no he mencionado blockchain. Blockchain, que este año tiene ya un track específico para ellos. Antes ocurría como algo accesorio que ocurría asociado a banca y seguros, pero ahora vamos a ver que ya el blockchain es algo transversal a todas las industrias. Industrias, banca y seguros, salud, movilidad y smart cities, talento, importantísimo el tema del talento. Hay un debate global, mundial, sobre la escasez de talento. Las empresas no están necesitando el talento que necesitan, el talento techie, el talento de desarrolladores, de programadores. Vamos a debatir mucho sobre las herramientas de fidelización, de evaluación del talento que tenemos. Luego necesitaremos un upskilling o un reskilling o lo subcontratamos fuera. Otras, el mundo del CIO, los Chief Innovation Officer y los Chief Information Officer, los directores de tecnología, van a tener su propio foro en el cual discutir del uso de los datos. También muy relevante a una tecnología que no mencioné antes, el mundo de la voz. La inteligencia artificial aplicada a la voz cada vez es más omnipresente. Estamos pensando en Siri, Alexa, Cortana, sobre todo en el mundo del marketing digital. De hecho, hay un track de tres días dedicado a Digital Marketing Planet al marketing digital. Así que transversal a todas las industrias es algo que caracteriza al DES, romper silos. Tanto el mundo del turismo, como el mundo de la educación, como el mundo de la ingeniería, como el mundo de las Smart Cities, como el mundo del talento de los recursos humanos, van a encontrar su espacio. Y, además, me gustaría añadir que hemos puesto como algo transversal algo que está en la agenda de todos los directivos, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esto ocurrirán ahora charlas específicas sobre el tema de diversidad, por supuesto, las mujeres en tecnología, las mujeres en el mundo del metaverso, temas de salud, temas de trazabilidad, porque, al fin y al cabo, ese triple bottom line, ese de people, planet y profit, los beneficios, las personas y el planeta, está cada vez más omnipresente. Y la tecnología, sabemos que genera la abundancia que permite integrar economía y ecología. Más de 400 ponentes, muchos foros verticales. No sé si nos puedes explicar un poco más en detalle en qué va a consistir el programa de conferencias de 2022 y, sobre todo, quién no se lo puede perder. Bueno, el programa de conferencias, al fin y al cabo, está verticalizado en siete escenarios distintos y, de hecho, además estamos pensando en añadir nuevos escenarios porque esto no para de crecer y de desdoblar la agenda a medida del interés que hay. Y yo creo que es para todas aquellas personas, sobre todo directivos, que tienen que tomar decisiones y que, a lo mejor, son muy especialistas en su campo de la ciberseguridad, del dato, del chief data officer o de los recursos humanos o del marketing, pero que, a lo mejor, quiere una visión más transversal, que necesita reimaginar los negocios. Hemos pasado dos años en los cuales, fruto de una pandemia global, hemos estado con el freno de mano puesto, ha habido muchas cosas que han estado pasando por debajo del radar, por debajo de la visibilidad y yo creo que es momento de reinventar y reimaginar unos negocios apalancándonos en unas tecnologías que han tenido, en estos dos años, no han parado. Es más, sabemos que la pandemia, el confinamiento, ha acelerado la transformación digital en todos los sectores de manera transversal. Por ejemplo, cuando hablemos de metaverso, que antes no hablábamos, en esta convergencia de las tecnologías, de la edad virtual aumentada, internet de las cosas y que hoy está en las agendas, pero todavía decimos, a ver, ¿cómo lo organizamos? Creo que los asistentes que vayan al DES tendrán una visión mucho más completa de aplicaciones del metaverso en marketing o en recursos humanos, por ejemplo. Tras cinco años celebrándose Madrid, habéis cambiado de sede y este año habéis elegido Málaga. ¿Cuáles son los factores que os han hecho decantaros por la ciudad andaluza? Bueno, yo creo que lo primero es, quizás para muchas de las compañías o directivos que están relacionados con el mundo de tecnología o con la innovación, han ido viendo lo que ha pasado en los últimos años en torno a la ciudad de Málaga. Esto no viene de ahora. La ciudad de Málaga, a la cabeza con su alcalde, don Francisco de la Torre, lleva trabajando muchos años en convertir la ciudad realmente en un centro tecnológico, innovador, con muchísimas actuaciones, digamos, para facilitar que este tejido empresarial también tenga su desarrollo allí. Creación del Málaga Tech Park, por hoy es sede de más de 600 empresas alrededor de este entorno. Es sede de grandes multinacionales como Vodafone, Google, Decra, TDK, que han elegido precisamente esta ciudad para situar sus centros de desarrollo e investigación, sus centros de ciberseguridad. Además, es una capital que está situada al borde del mar con un clima maravilloso y se ha convertido en una capital no human. Entonces, todo este entorno hace que al final para nosotros es una ciudad muy interesante, pero de hecho tengo que decir que es precisamente la ciudad a la que se acerca al DES, a los organizadores del DES, hace ya unos años, para plantear que dentro de su trabajo para crear realmente el posicionamiento de Málaga como Digital World Capital, necesitaban un altavoz y un altavoz internacional. Entonces, nosotros, como organizadores privados de este evento, pues era el binomio perfecto. Entonces, se acercaron, plantearon, oye, nos gustaría traer el evento a Málaga. Se discutió una serie de años y se tomó justo la decisión el año pasado. Entonces, para nosotros es un win-win. Evidentemente, trasladar un evento de una capital nacional como es Madrid también tiene sus pequeñas cositas, pero, bueno, sobre todo para nosotros era importante también contar con un apoyo institucional que en Madrid, pues al final se ve un poco diluido porque pasan muchísimas cosas. En cambio, allí, pues es verdad que vamos a tener un apoyo muy, muy fuerte por parte del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y de la Diputación, que nos van a permitir realmente construir un evento todavía más potente, si cabe, que en ediciones anteriores. No nos desligamos de Madrid. Seguimos relacionados con ellos a través de la creación de un Madrid Technology Transfer Zone, con lo cual recibimos a la comunidad de Madrid como región innovadora invitada. Tendremos también a UK, que es nuestro país invitado, con lo cual recibimos también delegación de empresas, startups y, bueno, autoridades que estarán presentes. Y, bueno, también lo que esperamos es ser capaces de atraer a muchas otras empresas que simplemente, o visitantes, por el hecho de ser Málaga, ya nos están diciendo que les apetece todavía más venir a disfrutar esos tres días, del 14 a 16 de junio en el espacio Figma y, sobre todo, además, incluso quedarse el fin de semana y descubrir un poco aquellas cosas que no solo van a pasar dentro del espacio donde celebramos el evento, sino que trasladamos también el de la ciudad, gracias a su alcalde, a don Francisco de la Torre, que pone la ciudad a nuestra disposición para que pasen cosas también. Y, bueno, yo os dejaría una pildorita, que estéis muy atentos a las noticias en los próximos diez días, porque vamos a hacer un anuncio realmente espectacular y potentísimo. Así que, de aquí, bueno, pues traslado a los oyentes y a los que nos están viendo, ¿no?, que realmente estén atentos porque este año realmente va a ser una nueva etapa para el DESE y, además, seguiremos en Málaga los próximos cinco años y deseando seguir creando todavía una experiencia todavía más potente. Sandra, Nacho, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad de compartir este proyecto tan apasionante en el que la organización estamos dándolo todo y atentos a ese casi spoiler que hace Sandra porque, efectivamente, creo que el DESE era un evento ya consolidado pero que, en este momento, va a pasar al siguiente nivel, a la siguiente pantalla, en ese ecosistema de innovación, emprendimiento y transformación que se ha convertido en la ciudad de Málaga. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Nos vemos en próximos Diálogos IT. Gracias. 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 Gracias.